Oye me José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la volveré Dos y Cuenta, de José Listo Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay José Listo no llores, por esa morena hermosa Ay José Listo no llores, por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Dale Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Ay José Listo recuerda, el dinero que te di Ay José Listo recuerda, el dinero que te di Quién pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Quién pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Ay José Listo, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Mira Toñito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida es mundo y sueña Atiéndeme Carlito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida es mundo y sueña